Muy buenas tardes. Bienvenidos nuevamente a una nueva transmisión de Palabra Viva, donde Jesús nos recibe con un nuevo mensaje, un mensaje para la familia hondureña y para todos aquellos que se estén uniendo a esta transmisión. Usted que nos sigue a través de Facebook, usted que está siguiéndonos a través del canal digital de Suyapa Medios, sea muy bienvenido y usted que está ahí en casita, póngase cómodo porque estamos a punto de comenzar el mensaje del día de hoy. Y como siempre, Regina Zavala les saluda, encantada de compartir con todos ustedes y les presento a mi hermano Maynor Amaya. ¿Cómo está Maynor? Dios les bendiga hermanos, fue un gusto estar con ustedes. Pues muy bien, gracias a Dios, con salud, por la gracia de Dios. Gracias por dejarnos entrar pues ahí a la intimidad de sus hogares, ¿verdad? Y poder compartir con ustedes en este tiempo este mensaje de Palabra Viva. Muy bien, y nos cuenta Maynor que en esta tarde él está en San Pedro Zula. ¿Qué tal el calor, Maynor? Muy interesante, está bien, bien interesante aquí el calor, pero soportable. Muy bien, dando gracias al Señor por esta hermosa tarde, mis hermanos, mis hermanas, vamos a arrancar con esta Palabra Viva de esta tarde y nos vamos a disponer a orar. Y pues todos muy invitados a poder cerrar nuestros ojos y a tomar esa actitud de oración. Y vamos a invitar al Espíritu Santo a que se haga presente y tome posesión de este hermoso momento. Te invitamos, oh Espíritu Divino, sabemos que eres tú el que puede guiar nuestra mente y nuestro corazón a la verdadera escucha de la Palabra. Ablanda nuestro corazón, ablanda nuestra carne, querido Espíritu Santo, para que podamos hacer de esta Palabra nuestra vida, que pueda llegar hasta el fondo del corazón y pueda ir transformando nuestras acciones, pueda ir transformando nuestras conductas, para que día a día podamos ser esos discípulos que Jesús quiere. Te pedimos, Espíritu Santo, que tu presencia nos abrace a todos, al equipo de Palabra Viva, a cada uno de nuestros hermanos que se unen en esta transmisión, que están poniendo atención, Señor, que están en espera de la escucha de la Palabra. Te suplicamos, Espíritu Santo, que sigas haciendo de las tuyas, que sigas actuando, Señor, porque queremos sentirte dentro de nuestras vidas. Te pedimos hoy por tu hijo, Maynor, que puedas recibir el Espíritu Santo, que puedas ser guiado en esta proclamación de la Palabra, en esta proclamación del mensaje del día de hoy, porque tú vives, Jesús, porque tú eres nuestro Creador, Yahvé, Padre nuestro, y porque tú eres nuestra guía, Espíritu Santo. Nos quedamos en la presencia de la Santísima Trinidad y nos disponemos a escuchar esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y yo los dejo con Maynor. Adelante, Maynor. Claro que sí. Un gusto, hermanos, en este día pues vamos a compartir un tema siempre en relación con el tema de los, el don de los años maravillosos, y vamos a hablar un poco del tema de relación afectiva, efectiva, y el reconocimiento de la sabiduría. Nos enseñaron, verdad, cuando estábamos pequeños, la naturaleza de todos los seres vivos, que es nacer, crecer, reproducirnos y morir. Y así hemos sido creados, verdad, para nacer, crecer, reproducirnos y morir. Pero aquellos que hemos conocido al Señor sabemos que no solamente es nacer por nacer, crecer por crecer y reproducirnos por reproducirnos, verdad, y luego morir, sino que tenemos realmente un plan hermoso en este, en estas, en este tiempo de vida que el Señor nos ha prestado. Y podemos hacer muchas cosas para la gloria de Dios y también para ayudar en todo el plan hermoso que Dios nos tiene en nuestra vida. Pero este proceso de nacer y crecer, el reproducirnos y el día que Dios nos llame, también tiene ciertos procesos que nosotros tenemos que ir cuidando y también que ya hemos pasado y nuestros padres pasaron y nuestros abuelos ya los pasaron. Y hoy vamos a hablar entonces de esos, aquellas personas que han llegado a esos años maravillosos, que ya están en la tercera edad, que ya van, que ya están adultos, están viviendo este tiempo hermoso, que ya, por ejemplo, están jubilados, ¿verdad? O ya tienen una historia de vida diferente. Hermanos queridos, todos nacemos, ¿verdad? Nuestros padres nos engendraron, nos crearon con la ayuda del Señor y les debemos mucho a ellos. Y en este tiempo donde ellos quizás ya están avanzando en edad, aquellos que hemos crecido y que ya tenemos hijos, tenemos una respuesta hacia ese afecto, hacia ese tiempo que ellos nos dieron a cada uno de nosotros, a ese tiempo que cuidaron de cada uno de nosotros, por aquellas noches fuertes que estuvieron con nosotros quizás desvelándose, cuidando de nuestra salud o los tiempos que se preocuparon en el trabajo para poder darnos a cada uno de nosotros todas las cosas que nos, que nos, que de la labor que ellos nos han dado, de la labor que Dios les ha dado a ellos para cuidar a sus hijos y hoy están en avanzada edad, ¿verdad? Dice la palabra del Señor en primera de Timoteo 5 4, pero si a la viuda tiene hijos o nietos que aprendan esto primero a mostrar piedad para con, para con su familia y recompensar a sus padres porque esto es agradable delante de Dios. Mire qué bonito eso. La vida tiene hijos o nietos que aprendan esto primero a mostrar piedad para con su propia familia y recompensar a sus padres. Mire qué bueno es esto. Todos los que hemos sido hijos tenemos que ser agradecidos, agradecidos porque Dios nos ha dado la gracia de poder nacer en un seno familiar y aunque quizás ese seno familiar no es madre y padre, quizás te tocó nacer con una abuela, te tocó nacer con una tía, te tocó estar con personas que quizás no son familia tuya, pero te concedieron la gracia y la ayuda de poder ser quien en este momento eres. Todos tenemos a alguien especial que estuvo con nosotros en medio de regaños y muchas cosas más, pero que nos hicieron ser lo que hoy somos y es el tiempo ahora para que nosotros podamos agradecerles, ¿verdad? Agradecerles ¿cómo? Afectivamente. Agradecerles ¿cómo? Acompañándolos en este tiempo de pandemia que no podemos nosotros poder visitar a nuestros familiares, pero estar pendiente ahí con una llamada telefónica, estar pendiente de ellos, de cómo están, cómo amanecieron, si están enfermos, el poder acompañarles, estar pendiente de ellos también, por ejemplo hoy, de qué están haciendo, porque se sienten bien, recuerden en la medida que estamos creciendo en edad y aquellos que por ejemplo ya se han jubilado, hay mucha gente que se siente que ya por estar jubilado significa que está de vacaciones, está disfrutando de la vida, perfecto, pero hay otros que se van sintiendo cada día más, menos útiles, entonces necesitan de que nosotros los hagamos sentir de que aún son útiles, que nos importan, que están con nosotros, que les amamos, que compartimos, y queremos compartir con ellos y que son sobre todas las cosas muy importantes para nosotros. La palabra nos enseña que nosotros como padres también tenemos que enseñarle a nuestros hijos a poder cuidar de sus familiares, como nosotros tenemos que aprender a cuidar de nuestros padres y recuerde algo, lo que nuestros hijos ven son lo que van a hacer con nosotros cuando nosotros seamos ancianos y Dios nos presta vida. En la medida de que tú, de que nuestros hijos vean que nosotros compartimos con nuestros padres, en esa misma medida ellos van a compartir con nosotros, si ven que en la medida que nosotros ayudamos a nuestros padres, ellos también van a ayudarnos. Todo lo que nosotros hagamos y hagamos con nuestro padre, ellos lo van a ver y van a ser el reflejo de poderlo hacer, entonces tenemos que acercarnos a nuestro padre y a la vez enseñarle a nuestros hijos la importancia de sus abuelos, que son muy importantes también, que ellos puedan sentirse amados a través de sus abuelos y los abuelos amados a través de sus mitos. Eso es compensación afectiva, relación afectiva, el que ellos puedan sentirse afectivamente unidos con nosotros, que puedan sentirse importantes, útiles, ¿verdad? Y que en la familia los amamos y los queremos. También tenemos que tener una relación efectiva y sabe que es efectivo lo que se escucha, efectivo también. O sea, una relación de que no solamente es estar pendiente de cómo está, sino que puedas estar pendiente de ellos también en la parte económica. Ya no trabajan, quizás están jubilados. Ahora, hermano querido, en nuestra Honduras una jubilación es poca, ¿verdad? Y en la medida que van pasando los años, esa jubilación cada vez se vuelve menos. Entonces nosotros tenemos que estar pendientes. Ellos lo dieron todo para que tú y yo estuviéramos hoy bien, para que tú y yo seamos hoy quien somos. Y nosotros también tenemos que responder hacia ese valor, hacia esa, una respuesta recíproca de todo lo que hicieron hoy. Al inicio ellos nos cuidaban, nos bañaban, nos cambiaban los pañales. Llegará un tiempo, ¿verdad? En que nos tocará cuidarlos. Nos tocará estar con ellos en las enfermedades. Nos tocará también cuidar de ellos, cambiarles pañales muchas veces, pero también estar pendiente de ellos efectivamente, llevándolos al médico, estar pendiente de sus controles, acompañándolos en su provisión, que ellos no sientan que están solos, ¿verdad? Sino que también tenemos como hijos que ser responsables con ellos. Dice la exhortación apostólica a Mores Laetitia, en el numeral 191, no me rechaces ahora en la vejez, me han fallado las fuerzas. No me abandones. Salmo 71, 9. Es el clamor del anciano que teme el olvido y el desprecio. Así como Dios nos invita a hacer sus instrumentos para escuchar la súplica de los pobres, también espera que escuchemos el grito de los ancianos. Mira qué hermoso lo que nos está invitando, verdad, esta exhortación apostólica, verdad, a escuchar, a estar pendiente de estas personas que ya están en ese tiempo de sus años maravillosos y estar pendiente de todos los aspectos, afectiva y efectivamente hay que cuidar de ellos. Recuerda, todo lo que tú hagas con tus padres, con las personas de mayor edad, tus hijos lo están viendo y va a ser importante también. Un día tú serás anciano también. Un día tú llegarás a esas edades y necesitarás que tus hijos y tus nietos también vean, pues velen por ti. No importa si has tenido situaciones o tú tienes resentimiento, pídale al Señor que te ayude para poder resolver esas cosas y poder acercarte a ellos nuevamente. Lo que tú hagas con ellos, tus hijos lo van a hacer también. Esto es algo recíproco. Muchas veces nos quejamos, verdad, de que de los padres, tal vez cuando estábamos jóvenes y ya listos para salir de casa, verdad, de que no queríamos ayudar y queríamos irnos, verdad. Y cuenta la historia de un joven que quiso irse porque no quería ayudar en su casa, pero al salir de su casa recordó, bueno, no recordó, le hicieron recordar de que tenía que pagar apartamento, comida, tantas cosas cuando en su casa estaban bien, verdad. Esas personas que tanto te amaron, ahora tenemos que responder por ellas. Y otra cosa muy importante es reconocer la sabiduría de la edad que ellos tienen, esa experiencia y sabiduría que han alcanzado. Es la oportunidad para acercarnos a ellos y poder aprovechar de esa sabiduría. Mire lo que dice el texto bíblico en el Éxodo 20, versículo 12. Respeta a tu padre y a tu madre para que se prolongue tu vida sobre la tierra que Yahvé tu Dios te da. Y en Levítico 19.32, ponte en pie ante un anciano y honra a las personas mayores. Esto es temer a tu Dios, yo soy Yahvé. Qué importante es esto, qué importante esta palabra y estos mandatos que tenemos en estos textos bíblicos. Uno, el respetar a nuestro padre y nuestra madre, cuidar de ellos y dos, también a los ancianos mayores. Eso es temer a Dios, eso es estar con ellos, eso es acompañarles, el poder respetarlos, honrarlos en todo momento y reconocer en ellos esa sabiduría que los años le han dado, que el Señor les ha dado. Acércate, pide un consejo y te puedo asegurar que recibirás un consejo sabio, porque la edad con la sabiduría de Dios son perfectas. Entonces hay que acompañarlos. Tenemos que ser como hijos, tener esas relaciones efectivas, tenemos que tener esas relaciones afectivas y tenemos que aprovechar que esa edad tiene mucha sabiduría, acércate a ellos, acércate a tus abuelos si todavía están vivos, acércate a tus padres si todavía están vivos, pídeles consejo. Te aman tanto que siempre te van a saber dar un buen consejo. Aprovechemos esos años maravillosos de esas personas que tanto nos aman y nos seguirán amando hasta el día que Dios les llame, ¿verdad? Y recuerda nuevamente que todo lo que tú hagas por ellos, tus hijos lo van a hacer por ti. Enséñale a tus hijos a amarlos. Enséñale a tus hijos a no renegar de ellos, que tal vez es muy enojón, que tal vez es muy serio. Enséñale a amarlo aún a pesar de eso, porque te van a dar a ti también la alegría y el gozo cuando tú estés anciano. Bendito sea el Señor por este hermoso mensaje que el día de hoy nos comparte Maynur. Ya habíamos compartido con César, ¿verdad? Todo ese respeto que le debemos a los adultos en nuestra casa, a nuestros abuelitos. Y hoy Él nos los confirma, Maynur nos confirma a través de la palabra que debemos velar por ellos, que nuestra relación con ellos debe ser sincera e íntima. No solo por la consanguinidad, sino porque de verdad los queremos mucho y queremos lo mejor para ellos. Nos ha dejado muy claro la palabra, ¿verdad? Que debemos hacer efectivo este amor por nuestros abuelitos, cuidando muy bien de su salud, de sus necesidades, comprendiendo que su estado o que sus necesidades son muy diferentes a las nuestras y que son muy delicadas. Bendito sea el Señor. Muchas gracias, Maynur, por este mensaje. Gracias a nuestro Señor Jesús que lo hace posible. Y pues, mis hermanos, agradecerles siempre por acompañarnos en estas transmisiones de Palabra Viva. No se pierdan la siguiente transmisión a lo largo de este mes. Hemos estado hablando mucho sobre la familia. Y pues, antes de despedirnos, vamos a hablar con la jefa de nuestra familia católica, nuestra Madre Santísima, con quien también estamos muy agradecidos por su intercesión. Y vamos a decir todos juntos, mis hermanos, Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Es tiempo de decir adiós. Maynur, nos despedimos. Sí, claro que sí. Señor, bendiga, hermanos, y gracias por estar acompañándonos en esta transmisión hermosa de Palabra Viva. Así es. Nos vemos hasta la próxima. Hasta luego.